Saludos desde la Iglesia de Erika a todos ustedes apreciados hermanos. Hoy día vamos a estudiar la Palabra del Señor, cuyo título es Listos para Responder. Antes de dar lectura a esta maravillosa obra, el libro de Maranata, vamos a leer un texto de la Palabra de Dios y meditar en el contenido de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Si no santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3.15 La Palabra de Dios nos da un enfoque impresionante en este texto. El apóstol Pedro, en su carta, inicia un mensaje para todos nosotros y dice Santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones. De modo que está dando a entender que nuestra transformación de nuestras vidas debe ser desde de adentro hacia afuera. No tener una vida de que yo solo soy un creyente. Vamos a notar que el primer enfoque de Pedro es muy importante a lo que dice el texto. Siguió mencionando Pedro en su carta que debemos estar preparados para presentar defensa. Por eso el título dice listos para responder, pero defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Hermanos, hemos vivido nosotros un tiempo en nuestra fe. Primero, hemos creído en los tres mensajes angélicos, la reforma prosalud y todas las doctrinas que caracterizan a nuestro pueblo como una preciosa luz. Ahora, de todo lo que estudiamos nosotros, de todo lo que hemos aprendido, ¿estamos listos para responder? O mejor dicho, ¿daremos defensa ante cualquier situación que aparezca? Vamos a leer una parte del Espíritu de profecía. ¿Qué es lo que vio la sierva del Señor ante el enfoque del tiempo del fin? Bueno, se me ha mostrado que muchos de los que profesan conocer la verdad presente no saben lo que creen, no comprenden las evidencias de su fe, no tienen justo aprecio de la obra para el tiempo actual. Esto es algo muy interesante. La sierva de Dios mira a un grupo y ese grupo lo forma la mayoría del pueblo que cree la verdad presente y nos dice que no saben lo que creen. Hermanos, no saber lo que uno cree, no conocer lo que uno experimentó en su vida. Por eso, Pedro decía, debemos dar defensa, pero con mansedumbre y reverencia a todo lo que se nos diga, claro, de su palabra. Ahora, ¿pero por qué eso es importante? ¿Por qué la sierva del Señor da este panorama de la visión en este tiempo? Miren lo que dice. Porque cuando venga el tiempo de prueba, habrá hombres que si bien están predicando ahora a otros, al examinar sus creencias, hallarán que hay muchas cosas de las cuales no pueden dar una razón satisfactoria. Y en la iglesia son muchos los que se figuran comprender lo que creen y no se percatarán de su propia debilidad mientras no se levante una controversia. Cuando estén separados de los que sostienen la misma fe y estén obligados a destacarse solos para explicar su creencia, se sorprenderán al ver cuán confusas son sus ideas de lo que habían aceptado como verdad. Es algo muy interesante. Se va a venir una prueba. Se va a venir un momento en que realmente tú, yo como persona y todos los que somos del pueblo de Dios van a decidir lo que creemos. ¿Estaremos preparados? O como nos dice el título, ¿estaremos listos para responder? Por eso dice que va a venir una prueba. Siempre cuando uno va a dar un examen o una prueba, tiene que prepararse, tiene que estudiar, a veces no tiene que dormir, analizar, y cuando se presenta la prueba, uno va a dar todo lo que conoce, todo lo que sabe. Pero si nosotros no nos preparamos, no ponemos un pulso a lo que conocemos, y viene la prueba, va sin estudiar a una prueba, ¿cómo es que te va a ir en el examen? Realmente no nos va a ir bien. Realmente el examen va a ser un fracaso. La prueba nos va a dar una evidencia de que no conocemos de lo que hemos estudiado. Esto es algo comparativo a lo que va a venir en el tiempo del fin. Ya se mostró en la visión de la iglesia, de su pueblo. Vamos a dar razón de lo que creemos. Se va a hacer una prueba. Allí vamos a ver si es que creemos o no creemos en la verdad. Otra parte de la visión, la sierva del Señor, nos dice, en su palabra, Dios despertará a sus hijos. Si otros medios fracasan, se levantarán herejías entre ellos, que los zarandearán, separando el tamo del trigo. El Señor invita a todos los que creen en su palabra a que despierte. Ha llegado una luz preciosa, apropiada para este tiempo. Los creyentes no han de confiar en suposiciones e ideas mal definidas de lo que constituye la verdad. Su fe debe estar firmemente basada en la palabra de Dios. De manera que cuando llegue el tiempo de prueba y sean llevados a los concilios para responder por su fe, pueden dar razón de la esperanza que hay en ellos con mansedumbre y temor. Interesante lo que dice el párrafo. pero dice que Dios despertará a sus hijos. ¿Seremos realmente hijos de Dios? ¿Realmente estaremos con toda firmeza preparándonos para esta gran prueba que se avecina de acá un tiempo para nosotros? ¿O qué tal ya vino pruebas muy pequeñas en la cual Dios nos está diciendo hijo mío prepárate para el tiempo del fin. ¿Estás preparado? Muchos despertaremos. A veces cuando uno se enfoca en el tema de las diez vírgenes y empieza a estudiar de una forma meticulosa se va a dar cuenta que las diez vírgenes están dormidas. El texto de Pedro decía bien el justo con las justas se salva ¿Dónde quedará el impío? Realmente estos textos hacen ver nuestra condición nuestra naturaleza pecaminosa hasta yo mismo a veces me siento que no estoy preparado tal vez cuando venga la prueba yo no pueda dar razón pero debemos pedir al Señor ahora que todavía tenemos el tiempo de gracia a que por medio del Espíritu Santo estemos dedicados en estudiar su palabra en enforcarnos más en estudiar las Sagradas Escrituras que las cosas exteriores del mundo no nos dominen y que nosotros lo que creemos como dice también la sierva del Señor lo presentemos también con mansedumbre y temor cuando a veces alguien nos pregunta una nueva doctrina a veces respondemos con cólera queremos ganar una discusión pero la mejor manera es nuestra vida santificada como decía Pedro vamos a seguir leyendo la palabra de Dios para seguir conociendo más de su palabra nos dice los siervos de Cristo no deben preparar un discurso especial para presentarlo cuando sean llevados ante las autoridades por causa de su fe su preparación ha de ser hecha día tras día atesorando en el corazón las preciosas verdades de la palabra de Dios alimentándose de las enseñanzas de Cristo y fortaleciendo su fe por medio de la oración entonces cuando sean llevados ante los tribunales el Espíritu Santo les hará recordar precisamente las verdades que alcanzarán los corazones de los que pidieran para oír ahora se está enfocando en lo que es la prueba ahora nosotros podemos comprender a veces uno dice ay cuando yo esté en los tribunales y algunos empiezan a estudiar este va a ser el discurso que yo voy a dar voy a preparar un discurso especial y empiezan a estudiar una metodología pero Dios está dando a conocer que es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones de lo que se va a realizar según ha pasado la experiencia del colegio en la mayoría de todos los muchos en sí siempre muchos estudian un día para el otro pero siempre el enfoque es para que te vaya bien en una prueba tienes que estudiar diariamente el estudio no debe ser todo en un día para dar una prueba o dar un examen sino que debes estudiar todos los días repasar todos los días y entenderlo la preparación del cristiano para así pasar esta terrible prueba que se avecina en el tiempo futuro no es solo en un día lo que dice y otra vez volvemos a enfocar su preparación ha de ser hecha día tras día y esto es lo más importante del texto que acabamos de leer atesorando en el corazón las preciosas verdades de la palabra de Dios que nos dice la sierva del señor que la preparación es día tras día atesorando en el corazón las preciosas verdades de la palabra de Dios por eso Pablo perdón Pedro enfoca en el texto diciendo si no santificar a Dios el señor en vuestros corazones se ve la comparación del texto o sea Pedro quería decir que para que para que demos defensa de lo que creemos las preciosas verdades deben estar en donde en el corazón es decir ser una vivencia es decir conocer su palabra ¿cuántas veces se nos repite la palabra de Dios estudiemos aunque sea una hora la palabra de Dios pero a veces perdemos el el boom de este mensaje no dice que solamente leamos una hora sino sino que estudiemos la palabra de Dios aunque sea una hora por eso eso se compara mucho a la prueba cuando uno va a estudiar va a estudiar o va a dar un examen o va a tener la prueba no lee para dar la prueba sino estudia es decir que pone un análisis y los cinco sentidos se centran en lo que queremos comprender a eso se le enfoca el estudio por eso la sierva dice aunque sea deberíamos estudiar una hora la palabra de Dios para que esa verdad tan preciosa esa joya ese oro ese material de infinita riqueza sea asimilado por nuestras vidas y sigue diciendo alimentándose de las enseñanzas de Cristo y fortaleciendo su fe por medio de la oración o que maravilloso hubiera sido si nosotros hubiéramos estado a los pies de Cristo Jesús sentándonos a su lado escuchando las parábolas del trigo y la cizaña estudiando la parábola la parábola de las diez vírgenes o el famoso panorama profético del libro de Mateo 24 y tantas enseñanzas que se ve en las sagradas escrituras pero no nos damos cuenta que el Señor todavía nos quiere instruir por medio del contenido en lo que está en las sagradas escrituras en lo que está en el espíritu de profecía los testimonios que fue escrito por la sierva del Señor ahí tenemos tanta riqueza tantas cosas que podemos aprender de su palabra y lo más importante fortaleciendo su fe por medio de la oración por eso la primera parte decía que nuestra fe será probada eso se va a enfocar y la oración es muy importante por eso que cuando se va a estudiar que nos dice la palabra de Dios cuando se va a estudiar tenemos que hacer una oración tenemos que orar pedir a Dios sabiduría nunca debemos abrir la Biblia sin que sin la oración la oración y abrir la palabra de Dios y estudiarlo van unidos para que la fe fortalezca y así cuando seamos llevado ante los tribunales así como fueron llevados el apóstol Pedro así como fue llevado también Pablo y ellos defendieron de una forma espectacular la palabra de Dios tenemos ya un ejemplo de los discípulos que dieron todo todo por defender las hermosas verdades que nosotros conocemos y dice el Espíritu santo les hará recordar precisamente las verdades que alcanzarán los corazones de los que vinieron para oír interesante el Espíritu santo es el que nos enseña el Espíritu santo todo lo que nuestro corazón ha asimilado las preciosas verdades el Espíritu santo cuando estemos ante los tribunales nos va a hacer recordar a veces uno piensa que cuando esté estudiando ahora me recordaré qué diré se siente preocupado pero recordemos que no estamos solos si hasta ahora hemos pensado que estamos solos recordemos que no el Espíritu santo está haciendo ese trabajo la preciosa verdad que vamos guardando en nuestro corazón se va a abrir paso a paso y así cuando se venga esa prueba ante los tribunales muchas personas escucharán la bella preciosa de su palabra y creerán en lo que nosotros creemos porque nos verán con una fe fortalecida una fe alimentada apreciados hermanos si todavía hasta ahora no nos hemos enfocado en el estudiar las sagradas escrituras no hemos realmente meditado cada día decir voy a estudiar la palabra de Dios voy a estudiar lo que dice las sagradas escrituras me voy a poner un punto en este mes me voy a leer dos libros del espíritu y profecía cada día voy a estar investigando más a retomar digamos el año bíblico estudiar los capítulos la palabra de Dios analizarlo no solamente leerlo sino estudiarlo y cada vez que vamos estudiando también asimilemos y santifiquemos esa vida va a ser reconfrontante si no lo hemos hecho hasta ahora y me incluyo yo también pidamos al Señor su Espíritu Santo para terminar te invito a ti a que nos postremos de rodillas y pidamos al Señor que que nos dé el Espíritu Santo si no hemos estado estudiando su palabra pidamos al Señor perdón por eso vamos a hacer una oración y agradecer a nuestro Dios Padre nuestro que estás en los cielos Señor Dios misericordioso gracias porque tú nos has concedido tu amor a todos los que estamos unidos delante de tu presencia si es que hasta ahora Señor no hemos podido entender lo que dices tú o tal vez sea el orgullo o la soberbia que tenemos en nuestro corazón de no estudiar tu palabra o somos a veces confiados que ya lo sabemos tu Señor perdónanos perdónanos por este terrible pecado pero Señor te queremos pedir que tu Espíritu Santo trabaje nuestras vidas trabaje nuestros corazones para que en esta prueba que se viene podamos dar realmente fe a lo que realmente hemos creído solo tu Señor puede darnos una fe pura puedes producir por medio del Espíritu Santo un trabajo especial en nuestras vidas todo esto te lo pedimos no por nuestros méritos que hagamos sino por la sangre preciosa de tu Hijo amado Amén ojalá que por medio de esta oración retomemos ese voto de conocer más su palabra y tengamos la alegría de seguir los pasos de Cristo Jesús Dios te bendiga a todos a todos ustedes Amén Amén